El conservador Partido Popular de España presentó el sábado a Pablo Casado como su nuevo líder. El joven diputado de 37 años que carece de experiencia de gobierno se mantiene fiel al tradicional ideario neoliberal del partido, abogando por reducir el impuesto sobre la renta y el de sociedades y eliminar el de patrimonio. Pide no seguir la tendencia al proteccionismo observada en otras fuerzas derechistas en Europa o Estados Unidos. Casado promete devolver la ilusión a un partido minado por la cascada de escándalos de corrupción, que motivó la moción de censura con la que el socialista Pedro Sánchez desbancó del poder a Mariano Rajoy el 1 de junio. La elección del nuevo líder del PP que sustituye a Rajoy supone un relevo generacional para el partido que tiene en los pensionistas un importante vivero de votos.